En Monterrey, Casanare, el verano 2015 está que arde. Los invitamos a que gocen y disfruten de la 18ª versión del Festival de Verano Río Tuba y elección Mistanga Internacional, con artistas invitados, deportes de playa, folclor, cultura y mucho río. No lo olviden, del 29 al 4 de enero, Monterrey los espera.